La campaña de vacunación voluntaria contra la COVID-19 avanza positivamente en la ciudad capital, abarcando a más ciudadanos de distintas edades que son visitados en sus viviendas por los brigadistas de salud. Estamos ofertando vacunas para adultos y niños, completando esquemas 2021, completando e iniciando esquemas 2022 a todas aquellas personas que por algún motivo no se han vacunado, que por los días de semana se encuentran en su trabajo, que se encuentran fuera de sus viviendas. Entonces, hoy, que la mayoría de personas están en sus viviendas, hacemos la visita. La mayoría de familias que habitan en el barrio Selinschible del Distrito 4 se disponen a recibir los fármacos correspondientes durante la jornada de vacunación casa a casa, pero además siguen poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. ¿Usted estaba pendiente de la visita de los médicos? Sí, yo ayer fui al puesto de médico y me dieron que no estaba nadie, pero que iban a pasar en la casa. ¿Quiénes se vacunaron ahorita? Bueno, mi nietecita y yo. Somos las dos que faltábamos ponerle esta vacuna. Tenemos vacunas Pfizer pediátricas, tenemos Pfizer también para adolescentes y adultos, y también tenemos vacunas Sinopharm para edades de 3 a 11 años. Las familias nicaragüenses expresan su confianza en el sistema de salud familiar y comunitario que se implementa como política pública desde el Ministerio de Salud. Con imágenes de Marvin Jiménez, les informo en TV Noticias, Román Rodríguez. Gracias. 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 Chau.